Tenemos en línea al concejal Gerardo Piñeiro que nos va a contar qué es lo que pasó definitivamente con el transporte. No, me parece que no. A ver... Sí, lo tenemos en línea. Hola, ¿qué tal? Buen día. Ahí está. Gerardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Guillermina? Gabriel, ¿cómo están? Buenos días. Bueno, a ver, un concejal que nos cuente qué pasó en el Consejo Deliberante y al final qué pasó con esto que mandó el Intendente Joffre. Contanos, Gerardo. Bueno, la verdad que desde el día martes nosotros estuvimos con bastante movida por el tema del transporte, en la Comisión de Transporte. Teníamos ya prevista la entrevista con la empresa Crucero del Sur, que tenía que ir a las 11 de la mañana a la Comisión de Transporte a rendir cuentas. Ajá. A contestar todas las preguntas que teníamos para hacerle. Nosotros habíamos hecho ya antes del suceso de invierno 60 preguntas por escrito entre todos los concejales, que iban sobre distintos temas, iba sobre el tema de la condición operativa, contable, económica, laboral, de insumos, de la situación legal de los móviles, si tenía los BFTO, si tenía los seguros, un poco un relevamiento, esa auditoría que pedíamos hacer, la estábamos haciendo por escrito para que la empresa nos conteste por escrito. El presidente de la Comisión de Transporte, el concejal José Delgui, nos había dicho a todos los concejales que iban a asistir los representantes de la empresa a contestar, no tan solo por escrito, sino también cualquier pregunta o sea, pregunta que surja, o inquietud que surja de los concejales, iban a hacerlo. Bueno, la verdad es que había generado mucha expectativa, nosotros teníamos muchas preguntas por hacer, y no asistieron. No asistieron el día martes a las 11 de la mañana, como ya estaban ellos notificados de su comparendo, no asistieron ante la Comisión de Transporte, manifestando de que a la misma hora y el mismo día lo había citado el defensor del pueblo, el doctor Yaluca, a una reunión, en la Secretaría, en la Defensoría del Pueblo, y que iba a asistir, no solo los representantes de la empresa, sino también representantes del Poder Ejecutivo de la provincia de Formosa, el doctor Córdoba, como secretario de Transporte de la provincia, en representación del Ministerio de Planificación, que iba a ir representantes de las entidades gremiales, y que también iba a asistir la municipalidad y concejales de Formosa. Y bueno, así fue como se frustró la reunión, quedamos con que el martes a la tarde se podía concretar la reunión, tampoco se concretó el martes a la tarde, el miércoles a la mañana tampoco se concretó el miércoles a la mañana, y ahí nos notifica el concejal Delgui al mediodía del miércoles que el intendente había firmado la noche del martes un decreto declarando la situación de la emergencia del transporte urbano. Nosotros pedimos copia de ese decreto, porque sabíamos que, por lo que nos había dicho el concejal Delgui, que salía al referéndum del Consejo Deliberante, entonces le pedimos que nos entregue copia de ese decreto para poder saber cuáles son las causales de la emergencia que tiene contemplada el intendente, y por sobre todas las cosas, cuál es el plan de contingencia para sacar la situación de emergencia en la que está el transporte. Claro, porque a ver, a ver Gerardo, cuando uno declara la emergencia de un servicio, no es solamente declararlo y me voy a mi casa y sigo con mi vida, es proponer una solución. La emergencia lo que hace es crear una situación por fuera de las normas vigentes actuales, pero tiene que haber un sistema que reemplace lo actual, pero que garantice el servicio. Y eso precisamente era lo que nosotros queríamos saber. Nos habían dicho que iban a hacer un tratamiento sobre tabla, teniendo en cuenta la situación del transporte, que declare la emergencia, y ya está dada la emergencia, lo único que está haciendo el intendente es justificándola a la empresa Crucero del Sur, de que no está prestando el servicio con la base y condiciones que establece. Vos fíjate, Gabriel, que ayer sale un informe periodístico del propio Defensoría del Pueblo, donde supuestamente los representantes de la empresa manifiestan de que ellos tienen 80 colectivos operativos para salir a la calle y que únicamente están prestando el servicio con 37 colectivos en la calle. ¿A dónde están los otros 43 colectivos que no salen? ¿Por qué motivos no salen a la calle el resto de los colectivos? Si ellos están cobrando los subsidios, en tiempo y forma, conforme lo dijo el representante de la provincia en esa reunión, ¿por qué no están saliendo a la calle? Si el tema del combustible también ya se había previsto unos días antes. Entonces, hay una intención deliberada de poner al tema del transporte en una situación de crisis y de dar un mal servicio. Entre las otras cosas que también manifiesta la empresa, esto son los dichos de la contadora... Ah, no me sale el apellido en este momento. Bueno, ya me voy a acordar. Agafe dice, la empresa, la municipalidad tendría que hacer una auditoría contable todos los meses. Por contrato, la municipalidad tendría que hacer una auditoría contable todos los meses a la empresa. Pero no lo hace. Y cuando lo hace, le pedimos que lo hagan bien. Y de esa forma a nosotros también nos va a permitir mejorar el servicio. ¿Qué quiere decir? Esa era entre las cosas que también nosotros, inmediatamente, al ver esta reunión, lo que salió en las partes de prensa, del propio Defensoría del Pueblo, solicitamos la interpelación al Intendente. Para que nos diga al Consejo Deliberante, ¿Por qué motivos no hacen mensualmente las auditorías contables financieras? ¿Y por qué motivo, si lo hacen, lo hacen mal? ¿Qué quiere decir lo hacen mal? Hay muchas interpretaciones. Yo puedo ir y decirte, te hice la auditoría, pero te firmo nomás, y guau nomás que te hice, y acá yo no dejo asentado la situación de crisis en la que está la empresa. Escuchame, han pasado cinco años y nosotros ahora recién estamos viendo de que estamos con el transporte público de pasajeros colapsado, con emergencia, que no puede seguir funcionando, manifestando constantemente, teniéndonos rehenes a todos los usuarios de Formosa, de que no se va a poder garantizar el servicio de colectivo urbano porque están en una severa crisis financiera que no lo pueden sortear. Entonces, si esto ha pasado y la municipalidad hubiese hecho las cosas como tenía que hacer, conforme los dichos de la propia empresa, nosotros lo venimos manifestando de hace tiempo, pero es la primera vez que tenemos documentado los dichos de la propia empresa. Que la municipalidad no cumplía con las auditorías contables mensuales. ¿De por qué motivo no cumpliste con esa auditoría contable mensual? Entre las otras cosas que nosotros queríamos preguntarle a los representantes de la empresa era cuánto cobraba la empresa, cuánto ingresaron a la empresa por las propagandas políticas que tenían en las lunetas traseras de los colectivos. ¿Qué pregunta esa? Esa es una pregunta que no hay que hacerle. ¿Cuánto cobraba? ¿Quién los contrató? ¿Cómo fue la forma de pago? ¿Cómo se efectivizó el pago? ¿A dónde se encuentran registrados los pagos? Porque también ahí la empresa incumple el contrato de concesión y el pliego de bases y condiciones. Porque está prohibido que se hagan publicidades políticas partidarias y mucho más del partido de gobierno. Porque ahí hay una incompatibilidad. Entonces, a la luz de todo el mundo, a la cara de todo el mundo y a la vista de todo el mundo estuvieron infringiendo el pliego de bases y condiciones. Entonces, ahí se ha producido una dádiva. La dádiva es cuando un funcionario recibe algo a favor por no hacer algo que legalmente tiene que hacer o por permitir que otro hagan de lo que no pueden hacer. O sea, hay un incumplimiento del funcionario público a través de un beneficio que se ha recibido por fuera de la ley. Entonces, ahora nosotros, si vos te pones a ver, la municipalidad no hacía los controles auditables a la empresa porque recibía una dádiva de la empresa y mientras toda la fiesta funcionaba, todos estaban dentro de la misma fiesta. Menos el pueblo, ¿eh? Pero ellos todos estaban en la misma fiesta. Pero ¿sabes cuándo se empieza a acabar la fiesta? Cuando se empiezan a quedar sin plata. Cuando se empiezan a quedar sin plata, se empieza a acabar la fiesta. Y ahí empiezan los problemas. Cuando los socios no pueden seguir siendo socios. Y esta empresa Crucero del Sur y la administración de Joffre son socios. Son socios. Y están allá actuados a espaldas de la ley y en contra de los intereses del pueblo. Entonces, quiero que me explique todo eso. Y esto era lo que nosotros íbamos a plantear ayer en el Consejo Deliberante. En el Consejo Deliberante, perdón. Pero les hicieron oso. Como todo, si a esta gente le interesa más la foto y el circo que verdaderamente el problema de la gente. ¿Vos pensás que verdaderamente le interesa a los 51.000 usuarios que tomaban el transporte colectivo a principios del año 2022? Y ahora estamos teniendo 20.000 usuarios. Se perdieron 30.000, pero por el mal servicio de la empresa. Que la gente ha dejado de optar por el transporte público. No les interesa. Y están jugando a ir y sacarse una foto con el defensor del pueblo que jamás en su vida institucional ha defendido al pueblo. Y que se presta para este circo. Porque no va a ser las preguntas que incomoden al poder. Porque no va a ser las preguntas que verdaderamente puedan llegar a tirar la punta del ovillo para saber la corrupción que hay en cada uno de los servicios o las obras públicas. Eso lo tiene que hacer el Consejo Deliberante. Entonces, no tan solo que hoy lo tienen dibujado al Intendente, sino también que le faltan el respeto a los representantes del pueblo en el seno del Consejo Deliberante. Y tenemos un oficialismo absolutamente por una decisión política que ha paralizado las instituciones del Estado y que no deja funcionar y que cumpla el Consejo Deliberante. Eso es lo que tiene que cumplir. Pero la fiesta se está acabando, muchacho. En síntesis, Gerardo, vos qué, de lo que trascendió, yo sé que oficialmente no se dijo cómo se va a solucionar supuestamente, pero de lo que ha trascendido, de lo que vos te has enterado, ¿qué supuestamente va a hacer Joffre para solucionar el problema? No va a hacer nada, Gabriel. Ha declarado la emergencia del transporte por el término de 60 días. Ha declarado la emergencia del transporte por el término de 60 días. Y en el marco de ese es ver cómo consiguen combustible. Han anunciado con bombo y platillo que consiguieron 7.000 litros de combustible. ¿Por cuánto tiempo? ¿Cuántas partidas de esta? Esto es un 7.000 litros de combustible. No garantiza ni dos días de colectivos en la calle. ¿Por qué motivo no están saliendo los otros 43 coches que tienen que salir que dice la empresa que están en condiciones operativas de funcionar? ¿Por qué están brindando un servicio de emergencia cuando nos merecemos otra cosa? Sí. Aparte, Gabriel, durante los años 2020 y 2021, la empresa ha cobrado por el 100% del servicio y no prestaba todo el servicio. Trabajaba con 18 coches en la calle. ¡Qué bárbaro! Con 18 coches y cobraba por 102 coches. ¡Qué locura! Y sin embargo había, porque estaba establecido por las normas del COVID, de que tenía que funcionar con dos coches el servicio de emergencia. y aparte de eso, se acogieron a los beneficios de la emergencia y trabajaban con el 50% de los empleados. se ahorró la empresa cerca del 80% de los ingresos económicos que estaban. ¿A dónde fueron a parar esos ingresos económicos? ¿Por qué no se reinvirtieron? ¿Por qué no se hizo los colchones de predecibilidad para poder garantizar hoy el combustible, el pago a los empleados de la empresa? Hay muchas cosas que tienen que sentarse y rendir cuenta. No tan solo la empresa, sino los responsables de la municipalidad, los responsables del área del transporte, los responsables del área económica, los responsables del área legal y el intendente que es la cabeza de todo este gran funcionario, esta gran estructura del Estado que no ha funcionado. Entonces, acá hubo hechos de corrupción, acá hubo dádiva, acá se hicieron cosas por afuera y del margen de la ley, acá hay funcionarios que incumplieron con las funciones que tenían a su cargo y acá hay una decisión política del oficialismo en el Consejo Deliberante de proteger todo esto. De proteger todo esto. De impedir que el Consejo Deliberante haga su trabajo. Y lo peor de todo que son los vecinos los que están padeciendo la fiesta de pocos tipos. los que están en la calle esperando una respuesta y no la tienen y no la van a tener porque Yaluca no se las va a dar y no tiene facultades para hacerlo y porque el Consejo Deliberante está paralizado en medio de semejante crisis del transporte que estamos teniendo que no surgió ahora que surgió hace mucho tiempo nosotros el 22 de marzo presentamos un proyecto solicitándose que se declare la emergencia Marzo Ayer A ver ¿Cuándo? Ayer El 22 de marzo presentamos el proyecto Abril mayo junio julio Dios mío Dios mío Llega tarde ¿no? Llegó un poquito tarde y llegó bastante aparte de llegar tarde llegó bastante deficiente porque no dice qué piensa hacer con la emergencia no dice qué piensa hacer con la emergencia bueno nosotros sí sabemos qué hay que hacer con la emergencia nosotros estamos ahora terminando de elaborar un proyecto que funcionó en otras ciudades de la República Argentina para que se declare la empresa municipal del transporte entonces ¿por qué tienen que estar haciendo todo un andamiaje económico para que haga plata una empresa privada socio de estos tipos y no que sea el propio Estado el que pueda generar un servicio de transporte de calidad que nos merecemos los formoseños y que la plata que ingrese sea reinvertida en un mejor servicio totalmente pero de una vez por todas a 40 años que vamos a estar del advenimiento de la democracia tenemos que empezar a pensar en el pueblo y déjense de joder conseguir haciendo currito del curro pero bueno el vecino se tiene que involucrar Gabriel el vecino se tiene que involucrar el vecino no es un agente extraño a todo esto el vecino mira yo te doy un ejemplo que esto me gratifica ampliamente y me enorgullece ampliamente el día lunes sale el intendente Joffrey entrega 31 adjudicaciones en venta de terrenos fiscales de gente que tenía la posesión de hace más de 40 años en distintos barrios de la ciudad todo eso empieza a pasar cuando nosotros empezamos a pedir que se regularice la situación legal de las tierras y empezamos a meter un escrito personalizado con cada uno de los vecinos de los distintos barrios de la ciudad y empezamos a presentar al municipio el municipio reacciona y empieza a actuar cuando nosotros empezamos a pedir que se sane las tierras otorgadas por el instituto de colonización y tierras apicales y a mostrar el desmanejo que han hecho estos tipos con la inmobiliaria del gobierno provincial y que afectaba directamente a Gildo Salta Pomelo Ferreira perdón Pomelo Rodríguez el ingeniero Manuel Rodríguez nosotros empezamos a denunciar el desmanejo de los módulos y que no había ningún tipo de planificación de adjudicación que lo hacían los punteros políticos como ellos querían y consideraban de que no había un registro de aspirantes a los módulos Salta Sotelo y lo cambian ahora por casco entonces cuando el pueblo se involucra y empieza a tomar conciencia y empieza a exigir lo que le corresponde pone en la agenda política del gobierno pone en la agenda política del Estado y eso demuestra de que hay que hacer las cosas bien y de que vamos por el buen camino ahora estamos yendo al barrio Sagrado Corazón de María porque estamos por trabajar con la gente del barrio en el asesoramiento jurídico y el tema de la regularización de las piezas ahí del barrio bueno mira te puedo decir que tenés razón cuando decís que la gente se tiene que involucrar y te cuento lo que pasó con Colonia Yatay en Colonia Yatay había una escuela y un centro de salud que faltaba inaugurar que estaba hace tres años ¿no es cierto? la obra terminada pero con un candado en el portón y un vecino de la localidad Rodrigo empezó por las redes sociales a reclamar que habiliten ¿no? que finalmente pongan a disposición de la gente bueno recién ahí fueron diputados empezó a hablar en los medios y ahora inauguran la escuela y el centro de salud hola si Gabriel tienes un retorno me parece ahí que está duplicando todo puede ser tenés algún volumen alto acá no en mi compu no yo estoy en la camioneta así que estoy con el celular paradito acá al lado de por la calle Juan José Silva bueno no te decía lo de no es totalmente lo de Colonia Yatay es cierto es totalmente cierto yo no sé por qué tienen la concepción esta de que tienen que esperar que algo hasta último momento en vez de generar el bienestar social las mejores condiciones para mejorar la calidad de vida de sus habitantes siempre tienen que hacer cosas como esta hay gente que está en situación de calle durmiendo en la calle y hay módulos hay casas terminadas que están ahí arruinándose por malas decisiones del Estado o por malas predicciones del Estado de no haber llevado la luz el agua los servicios básicos esenciales y no pueden entregar las casas terminadas porque no tienen garantizada el agua ni la luz o sea yo no no voy a entender nunca la concepción maquiavélica que tiene este gobierno y ese amor del pueblo hacia un gobierno que verdaderamente lo tiene sumergido en la miseria en la pobreza y que cada vez va para atrás pero bueno esto se va la mira la credibilidad del pueblo y los afectos con el pueblo se ganan estando todos los días con ellos y es el trabajo que tenemos que hacer nosotros gracias Gerardo les dejo un abrazo y no quiero pasar la oportunidad de saludarlo a los vecinos de la zona norte y especialmente a los del espinillo que estuve este sábado ahí con ellos y me he comprometido de llevarle el carrito de ir a hacer el asesoramiento jurídico a todos los chacareros de la zona que están sin 50, 60, 70 años sin título de propiedades y bueno ahí por pedido del ex concejal Dani Romay vamos a estar trabajando con ellos en la brevedad ni bien podamos ni bien tengamos una agendita dale dale gracias Gerardo les dejo un abrazo chau chau